Yo vengo de Estados Unidos y no es justo esto. No, que no es justo Andrea. Con una aparente calma, esta joven está enfrentando la justicia por conducción peligrosa. Yo voy a estar... Siéntese. Deja de grabar, o sea... No me meta con la cama. Tú sabes que sí se puede. No me meta con la cama. Tú sabes que sí se puede meter con la cámara. No grabes. Podría pasar hasta 15 días en Bartolinas, tras detectársele 195 miligramos de alcohol por aire expirado en un control vehicular instalado en la Avenida Revolución en San Salvador. Déjame llamar a mi amiga, nada más. ¿Quieren hacer como que oh my God de verdad hacen su trabajo? ¿Qué trabajo? Solo dame un seguro. Ya sé que está detenida. Agarra mi celular. Pero espérate, ¿cómo? No la respiro. No la he a eso. Solo déjame saber cómo se quedaron con el carro. Yo no sé a mí nada. Junto a su tía fueron a departir. Sin embargo, fueron sorprendidas en el dispositivo policial en el que se realizaron 34 pruebas. Ella no fue la única. A este hombre le detectaron 122 miligramos de alcohol por aire expirado. Fue esposado por las autoridades y deberá esperar la audiencia en su contra, en donde el juez determinará las medidas a cumplir para ser absuelto del proceso, las cuales pueden ser asistir a un programa preventivo de consumo del alcohol, evitar conducir o suspenderle la licencia o presentarse al juzgado. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. ¿Qué me da por eso?